Muy buenos días, nuevamente estamos aquí en esta hermosa comunidad del Alto Pajonal visitando sus hermosas grutas y como siempre aquí con toda la familia, con todo el equipo acá de los sobrinos ahí está mi esposa, mi hija también asumiendo este reto el día de hoy hemos visitado la primera gruta blanca entonces vamos a continuar a la segunda gruta blanca entonces ya estamos aquí ingresando a la segunda gruta blanca aquí siempre nuevamente reitero con la familia, con todos los sobrinos asumiendo este gran reto así es, ¿qué dicen ustedes? aquí estamos aquí están, a ver una bullita, ¿estamos aquí? sí excelente, ¿ven? por aquí ahí está, muy bien así es, continuamos esta ruta maravillosa desde el Pajonal para el mundo entero mi sobrino emocionado aquí por fiestas patria, dice aquí marchamos mi sobrino Gonzalito, dice estamos ya desfilando hoy 29 de julio celebrando el desfile militar ah, estas hermosas tomas, esta es la entrada quizás por la oscuridad no puede salir mucho la filmación pero ahí estoy enfocando algunas cosas por ejemplo, qué hermoso esa esa extalamita y extalactita que se ha ido formando en esta hermosa gruta blanca muy bien, continuamos este paseo aquí en las grutas de San Andrés de Cotero en la comunidad del Alto Pajonal con toda la familia ¿podemos continuarlo o ya hasta aquí nomás? vamos a continuar ah, bien, vamos a continuar entonces asumiendo este reto llegamos a la parte final de esta segunda gruta ¿qué tal les ha parecido esta aventura, esta segunda gruta? bien ajá, acá dice mi sobrino Gustavo, muy bonito, precioso sí, por acá, a ver, qué dicen por aquí, este los visitantes, que a ver, sus palabritas de repente, ¿no? sin palabras sin palabras, ¡uh! a ver, ánimo, ánimo, a ver todavía nos falta conocer la gruta negra de los huaycharos ¿continuamos la aventura o ya declinamos aquí? vamos vamos, bajamos vamos ya ahí está, muy bien este, en la entrada donde es conocida como la gruta de los morciélagos bien entonces vamos ya a continuar al camino a la gruta negra sí, ahí está cruzando mis sobrinos mis sobrinos ahí está mi hija también mi esposa cruzando ahí un saludito a la cámara ¿se le llama? así es está mi sobrino, mi sobrina, mi sobrina está mi hija también cruzando este hermoso puente la última gruta de esta hermosa comunidad del Alto Pajonal aquí en San Andrés de Cutervo en la región de Cajamarca para todo el mundo entero a través de mi canal van conociendo esta hermosa naturaleza entonces tienen esta oportunidad para conocer una de su naturaleza sus hermosas palmeras su vegetación y estas hermosas grutas muy bien continuamos esta aventura aquí estamos ya en esta última gruta conocida como la gruta de los Huacharos o Huacharos en esta hermosa comunidad del Alto Pajonal aquí estamos en su entrada principal que bien por lo menos este camino nos ha ayudado mucho para poder visitar estas hermosas grutas la parte principal la entrada principal a esta gruta negra ahí ya vamos descendiendo para ganar tiempo muy bien aquí a la entrada principal de esta hermosa gruta negra hemos asumido el reto ¿verdad? las tres grutas las dos grutas blancas y la gruta negra no, acá tengo unos amigos que han venido a visitar ahí muy bien están saludando a la cámara muy bien después de haber hecho este recorrido por las hermosas grutas del Alto Pajonal de haber conocido las dos grutas blancas y la gruta negra bien ya hemos llegado a esta parte final ya nos vamos a dirigir aquí a nuestros hogares a tomar nuestro rico almuerzo el día de hoy adiós hasta pronto